Cuéntanos un poco qué es lo que va a poder disfrutar la gente. Bueno, pues lo de siempre. Van a venir, supongo que van a venir las actuaciones, porque como nosotros eso no lo organizamos ahora, pero sí, supongo que vienen. Viene el kiosco del cocodrilo y bueno, pues el tablado de siempre. Esperamos que sea más o menos que siempre. El sábado es la procesión a las nueve y cuarto. Después ya empieza lo que es el grupo musical y la puja. Y el domingo es la misa a las diez de la mañana y bueno, luego ya a la tarde otra vez viene el mismo grupo musical.